Transición de la televisión analógica a la digital conferencia de prensa importante de Teconatel. Nelson Sorto, adelante, nos escuchamos. Un informe especial. Muchas gracias a Jorge Bonilla, de inmediato escuchamos la conferencia de prensa aquí de Teconatel. ...sino que ahí hacemos transacciones bancarias, ahí podemos tomar puntos en línea, ahí podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que no están cerca de nosotros, y también inclusive existen opciones para tener servicios de salud, etcétera, dentro de estos dispositivos. Y entonces eso es un poco lo que se quiere mejorar con este proceso de transición. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Vamos a escuchar a Miguel Alcáine, de parte de la Unión Nacional de Telecomunicaciones, UIT. Buenos días. Como decía don David, UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, es la agencia especializada de Naciones Unidas en telecomunicaciones y en tecnologías de información y comunicaciones. Primero felicitar a Honduras por este paso que concreta un proyecto de varios años. Si mi memoria no me falla, creo que fue en 2015 que hicimos una hoja de ruta para ver cómo se tenía que hacer todo este proceso y hoy estamos comenzando a culminarlo. Por ejemplo, como decían, estamos a nivel mundial, también hemos hecho el trabajo para ver en fronteras cómo se va a comportar la señal de televisión digital junto con las señales de telefonía celular y minimizar las interferencias. Es un trabajo que se hizo hace también un par de años. Y aquí lo importante es que esta cosa que le decimos espectro es, digamos, como que si fuera un pedazo de terreno. Y de este terreno, pues, distintas franjas las ocupo para distintas cosas. Y en este caso, la tecnología nos permite que la franja que yo ocupaba para dar televisión análoga, la pueda desocupar, pueda pasar el servicio de televisión digital a otra franja con todas las demás ventajas que tiene, como que puedo tener más televisores, puedo tener más señales de televisión, puedo tener más nitidez, etc. Pero desocupo la franja que tenía la televisión análoga y la puedo ocupar para inclusión digital, la puedo ocupar para telefonía celular. Y eso de la inclusión digital, pues, como decía don David, 10% de penetración de banda ancha puede tener una repercusión en el Producto Interno Bruto de alrededor del 3%. Hay distintos cálculos en la materia. Pero es una cosa transversal porque, repitiendo un poco lo de Alan, ayuda a la educación, ayuda a la salud, ayuda a muchísimas cosas. Y esto pone en el camino correcto a Honduras, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para 2030. Termino simplemente diciendo que esta cuestión del espectro, como también las órbitas satelitales, es un trabajo permanente. Uno de los trabajos que desarrollamos en la UIT. Ayudamos a que todos nos pongamos de acuerdo cómo se van a utilizar a nivel mundial. El año pasado fue la última conferencia mundial, se desarrolla cada cuatro años. Y vienen muchas cosas todavía, o sea, lo del espectro no es una cosa que se detenga. Esta parcela que tiene sus medidas y no puede crecer más, cada vez con mejor tecnología se mira la mejor manera de poderle seguir sacando provecho. De nuevo, felicitaciones a Honduras por este paso que comienza a concretar y a finalizar el proceso en este día. Parte de esta conferencia aquí en Conatel, donde Honduras deja atrás la era analógica y le da la bienvenida a la televisión digital para todos. Más de 1.6 millones de hogares recibirán televisión digital para todas completamente gratis. Y más de 400 canales de televisión serán distribuidos a nivel nacional, también en transmisión señal digital completamente gratis. Así que las compañías cableras deberán hacer todo esto lo antes posible. Esto será a partir del 27 de abril. Es nuestro informe desde Conatel junto a Alan Francisco Velázquez Antunes. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Informe especial.